Un saludo a todos, hoy quiero compartir con ustedes unos tips o herramientas que nos están ayudando a la venta de aplicaciones móviles o apps de la compañía Human Evolution Techs. Uno de los beneficios que te ofrece una aplicación es presentarte ante tus clientes de una forma más visual, elegante y profesional. Y esto hará que tus clientes tengan más confianza para comprar tus productos o servicios. El futuro está en los teléfonos inteligentes. Si usted recuerda, antes solo estaban las computadoras en el trabajo, luego vinieron a las casas y en este momento llegaron en los iPads y ahora en los teléfonos inteligentes. Y bueno, más adelante me imagino que van a estar en la ropa, me imagino que van a estar en los lentes y nos damos cuenta que la tecnología está avanzando a pasos agigantados. Es por eso que las apps, las aplicaciones móviles son muy importantes para su negocio, para su marketing, porque es una herramienta más eficaz que en este momento se está usando. Además, una aplicación móvil te ofrece habilidades para hacer mucho más fácil las cosas. Lo que para muchos antes era muy difícil, el app lo simplifica todo. Podemos ver ejemplos como hacer una cita en el doctor, en un salón de belleza, en el consulado. Y en el restaurante puedes hacer tu orden, ordenar tu comida desde antes de llegar. ¿Para qué? Para que cuando tú llegues, tu comida esté lista. Human Evolution Tech está tomando el control de la industria y por eso podemos ver que podemos ayudar a muchos negocios a tener su propia aplicación a un precio justo, razonable y para que todo el mundo pueda tener acceso a ello, como nightclubs, restaurantes, salones de belleza, gimnasios, spa, tortillerías, carnicerías, talleres. Todo tipo de negocio puede tener una aplicación. Entonces, nosotros queremos ayudarte para que tú tengas esta aplicación en tu negocio. Ahora, todos tenemos un celular. ¿Qué significa el celular en este tiempo? Significa una herramienta de trabajo para todos. Significa una computadora, significa un navegador, significa una cámara de fotografías, significa una cámara de video. El teléfono inteligente ha venido a reemplazar muchas cosas y las aplicaciones móviles también. Por eso es de que el teléfono inteligente en este momento se ha convertido en la herramienta principal de marketing. ¿Te imaginas que todas las personas que tienen un teléfono, tu negocio esté en ese teléfono? Imagínate a cuántas personas vas a alcanzar a llegar. Entonces, nosotros queremos ayudarte a crear tu propia aplicación para que tú digas, mi negocio está en todos los teléfonos, puedo llegar a más gente, puedo alcanzar en cualquier parte del mundo puede estar mi negocio. Tan solamente con hacer un clic a tu aplicación, ya la gente se da cuenta de lo que está pasando con tu negocio. Puedes hacer llegar promociones, descuentos, puedes publicar todo lo que tú tienes, puedes poner lo nuevo que te está llegando, todo el tipo de mercancía que tú tengas, la gente va a poder darse cuenta. Puedes mandar mensajes, puedes mandar el mensaje push, ¿para qué? Para que las personas puedan darse cuenta lo que está pasando en tu negocio en tiempo real. Ahora, imagínate que tu negocio es un hotel y tu cliente en este momento está volando, está en el avión y se está imaginando un buen corte de carne con su respectivo vino tinto. Imagínate que él solamente saca su teléfono, hace un clic y le puede dar todo lo que tú tienes en tu negocio. Reservación, el restaurante, incluso puede reservar un spa por dos horas, puede apuntarse al próximo tour que tú tengas, puede hacer su check-in, su check-out, sus reservaciones, sabe todos los servicios que tú tienes como de Bellroom, todo lo que tú tengas en tu hotel, todo lo va a tener ahí a la mano. Ahora, va a haber preguntas que te van a hacer como, ¿por qué debo yo hacer un app? Bueno, porque es la herramienta más poderosa en estos momentos. Tú vas a explicarle qué es un app. La aplicación te va a ayudar a hacer crecer tu negocio, te va a ayudar a atraer nuevos clientes, te va a ayudar a mostrar tu mercancía a través del teléfono, te va a ayudar a que todas las personas puedan ver tus especiales, te va a ayudar para que las personas sepan dónde estás localizado, para que sepas a qué horarios tú tienes abierto, a qué horas cierras. Todo lo que tú tienes en tu negocio, la herramienta principal es la aplicación en estos momentos. Por eso las grandes compañías, si tú recuerdas cuando salió el website, muchas compañías dijeron, ¿para qué quiero un website? Cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde, habían perdido clientes. Y cuando las personas hicieron su website, ya no tenía caso. Lo mismo va a pasar en estos momentos. Todas las personas que están aprovechando las aplicaciones móviles, la herramienta, se están dando cuenta que para ellos su negocio va para arriba. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres tener un app o quieres pensarlo? Otra pregunta que te van a hacer es, ¿y yo cómo puedo hacer para que los clientes se interesen en descargar mi app? Posiblemente tus clientes no se den cuenta que tú tienes tu app al principio. Como al principio tampoco sabían que tú pusiste negocio, pero poco a poco se les va haciendo saber lo que tú estás haciendo. Y cada vez que algún cliente te llame para preguntarte por cierta mercancía, tú le vas a decir, ¿sabes qué? Descarga mi app y él se va a dar cuenta todo lo que tú tienes ahí. Y obviamente tu tienda va a quedar ahí en su teléfono. Y con un solo clic, cada vez que él quiera hacerlo, va a ver la mercancía que tú tienes en tiempo real. En Human Evolution Tech estamos trabajando para ayudarte que los negocios sean más redituables. Espero que los tips que te di este día te ayuden para hacer crecer más tu negocio. Con esto me despido. Mi nombre es Jesús Hernández y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!